Estamos, la bienvenida en el estudio de los desayunos a 24 horas aquí en la ciudad de Guayaquil, al ministro de Comercio Exterior Iván Antaneda. Muy buenos días, ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, cuando usted estaba frente a la presidencia de FedExport, reconocía que desde el ministerio que usted ahora dirige se venía haciendo un gran trabajo en insertar la imagen del Ecuador en el mundo, pero decía que también había que faltaban muchas cosas por hacer y trabajar casa adentro. ¿Qué es eso básicamente a lo que usted se refería y que ahora le corresponderá a usted hacerlo una vez que está frente al ministerio? Estimamos que el Ecuador ha dado un giro importante en confianza. Ese giro ha sido producto de las buenas gestiones que el gobierno nacional ha venido realizando de manera ordenada y articulada con sus diferentes ministerios en los últimos meses. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha sido la plataforma importante en la cual nos ha ayudado al país a montarnos en ese camino de la credibilidad internacional. Credibilidad que es fundamental para generar inversiones y generar confianza. Yo creo que este círculo virtuoso que hoy el Ecuador está generando a nivel internacional y a nivel interno, porque a nivel interno también se percibe esta confianza que tiene que detonar en una dinamización de la economía a nivel interno y a nivel externo. Pero para usted el gobierno debía aplicar una política diferenciada para poder impulsar las exportaciones del país, impulsar la competitividad y que todo esto de aquí redunde en incentivar y promover las exportaciones. ¿Cuáles por ejemplo serían? El señor presidente en la visión estratégica para dinamizar la economía y aumentar la producción, la competitividad y las exportaciones nos ha pedido a todos los ministerios encargados de la producción y económicos presentar un plan y continuar con este plan de prosperidad. Un plan que está enfocado a ayudar a las pequeñas empresas, a la economía popular y solidaria dentro del plan de prosperidad que tiene hoy el gobierno del Ecuador. Nos vamos a enfocar principalmente en el acompañamiento para mejorar la calidad de vida y por ende la competitividad. La competitividad de los sectores productivos es fundamental. Una materia que venían reclamando y vienen reclamando los sectores productivos. Hacer que el Ecuador sea un país más competitivo contra sus otros actores, contra la otra competencia de otros países que tienen mejores condiciones quizás de producción. Ecuador es un país dolarizado, por ende no es un país barato. Sin embargo, tenemos otras herramientas que le van a permitir al Ecuador dinamizar esa economía y sobre todo apuntalar a los sectores productivos que es lo que se necesita. Quitar esas regulaciones asfixiantes que al empresario y que a los sectores les impiden desarrollar sus actividades de manera normal y de manera rápida y eso va a generar esa dinamización que los sectores requieren. Pero hay un consenso ya para dar ese paso de poder quitar esas trabas por las que el sector exportador ha venido peleando y demandando como es eliminación de impuestos que precisamente encarecen la producción incluso de acá en el Ecuador y nos restan competitividad con países cercanos como Colombia, como Perú. Uno de estos casos de los que se viene hablando es, por ejemplo, ese opuesto a la salida de divisas. ¿Hay ya, como digo y reafirmo la pregunta, este acuerdo para poder dar ese paso? Creemos que el Ecuador quiere salir adelante. Me he contactado con algunos sectores de la pequeña empresa, de la economía popular y solidaria, con la pequeña industria y también con los grandes actores. La idea de sacar al Ecuador es justamente poner sobre la mesa dos o tres puntos que son los que se pueden enfocar. Este ministerio se va a enfocar principalmente en tres puntos que nos permitan trabajar y dejar una huella de prosperidad para el país, como son, por ejemplo, el acuerdo interno del desarrollo de la competitividad de estos pequeños sectores. Entonces, inyectarle a los sectores productivos la competitividad, así como también del lado externo de las exportaciones, generar más exportaciones, incentivar y apoyar a las exportaciones, no solamente con incentivos tributarios, sino también de manera eficiente y efectiva apoyándolos, buscando y aperturando nuevos mercados, que es lo que este gobierno ha venido realizando. En el Ecuador ya no se habla más de UNASUR, en el Ecuador ya no se habla más de estos acuerdos que retrasaron el desarrollo del país. Hoy el Ecuador se está insertando y se ha venido insertando de manera muy adecuada y eficiente a mercados internacionales demandantes y con una alta probabilidad de compra. Eso va a representar oportunidades para miles de pequeños emprendedores en el país que necesitan justamente eso, oportunidades de venta. Esa es la política que este ministerio va a enfocarse, en insertar de manera adecuada al país en el contexto del mundo globalizado entero. Pero hay cosas que no dependen exclusivamente del ministerio, sino del soporte que venga, quizás de decisiones de otras carteras de Estado, como el Ministerio de Finanzas, incluso de una decisión del propio gobierno. Y ahí le pregunto si hay, se ha puesto sobre la mesa la necesidad, ya que usted viene de un sector que demandaba precisamente estos cambios hasta hace poco tiempo. Siempre ha estado vinculado con la exportación de cacao, de café, y ahora pues que usted llega al ministerio, tiene el sector exportador la esperanza de que se dé un paso en eso que se ha venido demandando. Este ministerio va a trabajar no solamente con el sector exportador. Evidentemente venimos de un sector que conozco la dinámica de las diferentes cadenas productivas, productores, pequeños emprendedores, las cadenas logísticas, la cadena de exportación. Eso nos da un hándicap porque conocemos del día a día de las necesidades de los sectores. En ese conocimiento del día a día es fácil realmente enfocarse, no solamente con la problemática, sino también con las soluciones. Soluciones que de manera, tengo que decirlo con mucho agrado, en estos días que me ha tocado interactuar con los diferentes ministros y con los diferentes entes estatales, he visto una gran proactividad y una gran ayuda para poder trabajar de manera articulada. Esa articulación que muchas veces del sector privado no se percibe, pues debo decirlo con mucha exactitud, que sí existe en el gobierno nacional. No es una sola golondrina que hace verano, sino también es un gobierno enfocado de manera real en salir, en sacar el país adelante, mediante planificaciones estratégicas adecuadas. Tenemos una muy buena comunicación con los diferentes ministerios, Cancillería, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo, y esa viada que tiene hoy el país debemos aprovecharla y aprovecharla de manera eficiente. El aporte que haremos en este ministerio será poner esa impronta de ejecución, esa impronta de trabajo y seguir en esa huella de posicionar al país en el mundo, en el contexto internacional. Y ha hablado de esa buena relación con el Ministerio de Trabajo, y recuerdo que cuando usted estaba a la cabeza de FedExport decía también que había que establecer reformas que permitan las facilidades para contratar. ¿Cómo va a impulsar eso de lo que usted hablaba cuando no era ministro, ahora que tiene más acercamiento y mayor llegada con el resto de carteras de Estado? El discurso no ha cambiado. Cuando estábamos del lado empresarial privado al lado hoy de servidor público, creemos y mantenemos que el Ecuador necesita una reforma que genere más empleo. Es una preocupación del gobierno y es un enfoque del gobierno y un pedido del señor presidente en hacer propuestas de los diferentes sectores para generar empleo digno para los ecuatorianos. Una de las herramientas es justamente eso, tener las condiciones de leyes que permitan contratar a más ecuatorianos. Existen cerca de 6 millones de ecuatorianos que están en el subempleo, en el empleo informal o sin empleo. Y ahí es que nos estamos enfocando en crear, en dinamizar esa fuerza productiva que tiene el Ecuador. ¿Cómo se crea más empleo? Creando más empresa. ¿Cómo se crea más empleo? Pero dinamizando la pequeña empresa. ¿Cómo se crea más empleo? Trayendo inversiones y también con la inversión interna. Esa dinamización de la economía producto de qué? Producto de la confianza y producto de las otras medidas que el gobierno nacional va a tomar. El gobierno tiene en su enfoque definitivamente proteger y cuidar a la pequeña empresa. Proteger y cuidar a los más vulnerables y en eso también vamos a trabajar denodadamente sin descuidar a las cadenas productivas importantes que generan también fuentes de empleo importantes por muchísimos años. No olvidemos que el 90% de los empleos en el país son generados por el sector privado y es por eso que vamos a trabajar de manera conjunta, gobierno con sector privado, buscando desde nuestro lado la política pública adecuada que se convierta en el combustible generador y el sector privado que sea ese motor para de manera conjunta lograr lo que todos queremos, un mejor Ecuador. Ahora, usted habló de un tema de inversión incluso extranjera y durante la gestión de Pablo Campana al frente del ministerio se suscribió el acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio. El Ecuador fue recibido otra vez con Beneplácito como un país asociado en la Alianza del Pacífico. Se reactivó el TIT con Estados Unidos buscando pues llegar a acuerdos comerciales con este país. ¿Qué otros acuerdos comerciales vendrán y se sumarán a lo que ya se ha venido trabajando y logrado? Bueno, nosotros estaremos enfocados y pondremos todo nuestro esfuerzo por concluir las negociaciones del Ecuador en la Alianza del Pacífico, en el acuerdo, en el tratado comercial con Estados Unidos que hemos dado pasos importantes. Todas estas aperturas a nivel mundial se han dado por una razón, el Ecuador genera confianza, el Ecuador es ecuánime y es ordenado en los mensajes que lanzan, no solamente los mensajes de palabra, sino los mensajes de acción. Ha sido difícil, sí, para el país dar ese giro de la economía. Ha sido difícil para el país, sí, pero estamos saliendo. El mensaje es claro. El Ecuador viene saliendo, el Ecuador tiene otro rumbo. Va a ser complejo coger la velocidad crucero que todos los ecuatorianos necesitamos y creemos. Pero créanme que vamos a ir, ya estamos en la dirección correcta. El Ecuador hoy tiene un norte positivo y vamos a seguir trabajando en esa línea, insertar el Ecuador al mundo. No solamente con los acuerdos que venimos trabajando y que ya están sobre la mesa, y que trabajaremos con ahínco para tratar finiquitar de manera adecuada en beneficio del país, en beneficio de los sectores del país. Evidentemente existen sectores sensibles que se va a trabajar, se va a destrabar y se va a buscar soluciones conjuntas. Entre esos sectores, existen sectores en la agricultura, existen sectores textiles que nos han manifestado su preocupación. Pero de mi parte puedo decirles, señores, no se va a firmar mañana ningún acuerdo comercial sin una socialización adecuada y sin una contemplación de las necesidades de sus sectores. Nosotros como gobierno nacional estamos para defender los intereses del país. Eso que no quede la mínima duda. Vamos a defender y vamos a trabajar en función país para firmar acuerdos comerciales que generen más empleo, que generen más oportunidad para los ecuatorianos. Ahora, pero ¿cuál va a ser la prioridad dentro de la agenda, señor ministro? Porque hay temas pendientes también que quedaron como un ofrecimiento dentro de la administración anterior, en este ministerio, y uno de esos era reactivar las zonas productivas afectadas por el terremoto, por ejemplo, concluir estos diálogos para dar paso a este TIC con los Estados Unidos. Hay algunos pendientes. Entonces, ¿cómo va a ir esas prioridades en la agenda ya impuesta por usted? Mire, existen miles de cosas por hacer, pero creo que si nos estructuramos, como lo venimos haciendo planificadamente, en cuatro pilares, a nivel interno en la producción, vamos a enfocarnos plenamente a continuar con las mesas de trabajo, con las mesas de desarrollo productivo que la estamos desarrollando a nivel nacional en territorio con los actores. Vamos a seguir impulsando esa política que genere mejor impacto a los pequeños productores, a los pequeños artesanos y a todas estas microempresas que necesitan de este apoyo. El gobierno va a continuar en esa línea. En el tema de los acuerdos comerciales va a ser una de nuestras prioridades, si no la primera, en finiquitar, en continuar y en impulsar estos acuerdos comerciales. Yo creo que esa es parte de la agenda internacional. En el sector de inversiones vamos a continuar atrayendo esas inversiones que han llegado al país, sí, que faltan llegar, también faltan llegar. Y justamente eso ya estamos trabajando, identificando e indicando cuáles son las ventajas que hoy tiene el Ecuador que se ha convertido definitivamente en un centro atractivo para muchas empresas y muchas impresiones, simplemente es porque generamos confianza. Los actores que estamos en el gobierno sabemos hacer las cosas, sabemos cómo hacerlos, nos va a tocar trabajar muchísimo, pero para eso estamos aquí, para trabajar, para enfocarnos y sacar este país adelante. Bueno, y algo que está pendiente y que también genera mucha expectativa, sin duda, para el sector ahora del que usted está al frente, es la Ley de Fomento Productivo 2. ¿Qué expectativa tiene respecto a esta ley que está en análisis? Definitivamente se necesita una ley que complemente la primera ley que tenemos de Fomento Productivo 1. Esta Ley de Fomento Productivo 2 se encuentra actualmente en análisis en el Ejecutivo. Se están revisando ciertas situaciones para poder enviar al Legislativo una ley adecuada que genere exactamente eso, fomento productivo, identificando las necesidades de los diferentes sectores. Para eso estamos participando los diferentes entes del Estado, haciendo nuestros aportes y entregar de esta manera una ley ordenada, adecuada y sobre todo eficiente. De lo que ha podido analizar, tal y como está, cubre las expectativas, porque claro, antes cuando se elaboró este documento, usted estaba más bien del otro lado, de ese lado expectante, de ese lado que hacía recomendaciones y sugerencias, y ahora que está pues del otro lado, a quien le corresponde revisar y pulir, ¿qué ha encontrado? Hemos encontrado que la ley, el proyecto de ley que está en el Ejecutivo, es una ley que necesita hacer ciertos ajustes, ciertas revisiones, que es lo que venimos realizando en este momento, pero es una ley enfocada y es una ley adecuada que va a generar, que pretendemos genere ese impacto necesario que los sectores productivos requieren en la actualidad. Yo creo que tiene que ser una ley complementaria a la ley de fomento productivo 1, y en ese aspecto estamos en la misma línea. Estamos completamente seguros que la ley que envíe el Ejecutivo al Legislativo será la ley que el Ecuador necesite y el Ecuador requiere. El anterior ministro, se podría decir, dejó una vara alta, hizo calificado por el mismo gobierno un buen trabajo, ¿cuál va a ser ese sello que usted imponga ahora en esta cartera de Estado, su principal reto al frente, ministro? El anterior ministerio definitivamente dejó encaminada la política internacional, dejó abierto y una ruta adecuada para el país. Nosotros acentuaremos ese ritmo desde esta cartera de Estado, continuaremos en esa ruta y buscaremos más oportunidades en la misma línea. Eso es importante para el mensaje internacional. El Ecuador no cambia porque si cambiamos las personas. El Ecuador tiene una política de Estado adecuada, dirigida por su presidente, por el señor presidente Lenín Moreno, que es el que indica hacia dónde debe caminar el Ecuador. Y en esa línea trabajamos no solamente la cartera de comercio exterior y producción, sino todas las carteras de Estado. Y para eso me ha congratulado entender que todos estamos enfocados en ese mismo norte, que es el norte de la prosperidad del país y de lograr una mejor calidad de vida para los ecuatorianos. El Ecuador, un país dolarizado, el Ecuador ya no tiene ese modelo proteccionista, ya no tiene ese modelo clientelar que le hizo mucho daño, que se endeudó el Ecuador y que hoy debemos entender, debemos cubrir esos errores del pasado. Pero ya los hemos enfrentado y se los está enfrentando, nos está tocando hacer sacrificio a muchos sectores, incluso al gobierno. He visto cómo en mi cartera se han reducido muchas plazas de trabajo, porque necesitamos hacer una reducción del Estado. Y en esa línea se viene realizando, ajustar el gasto público, que quede claro, se está realizando eso, ajustar el gasto público para trabajar de manera conjunta, no solamente pedirle al sector privado, señores, ustedes tienen que hacer el esfuerzo, también se lo está realizando del lado del gobierno. Y ese es un mensaje positivo, porque el Ecuador, para salir de la crisis que ha estado, que lo viene saliendo, lo tenemos que hacer de manera conjunta, sector público y sector privado. Ese es el mensaje para el país. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, ministro, augurando el éxito, porque el éxito de ustedes es el éxito del país. Muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias, un placer y un saludo para todos los ecuatorianos. Gracias, un saludo para todos los ecuatorianos.